Seguro Dante King? Seguro Dante King? No me falta el respeto Dante King no? El legendario Vamos a ver cuantos puedo hacer ya? Estamos en menos de 200 pesos Ya esta bien Se quita 300 No seas penderoso Ay 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 Oh Vaya cabello se tuve 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 Oh Si ven loco Que el pueblo va a arrojar Que la paz Si Si ¡Gracias! ¿Puedes hacer un turbo encima? No, 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 la caga como el turbo ¿La cagué? Sí, como el turbo Ni el boomer tampoco, mucho boomer Cuando va a hacer eso, no te puse el cajón No, no te puse esa puta ¡Mira! 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 Para darle el respeto al antiquín ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya está 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 sufriendo! ¡Ya está bien! ¡Ya está chequeando! ¡Ya está chequeando! ¡Ya está mejor en el SuperStyle! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Pol! ¡Pol! Tiene el medio que está mal agachado ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Ya dile adelante a tu mujer que no va! ¡Dámele! ¡Dámele! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Tú burlaste el mierda! ¡Tú me habité perdiendo! ¡Ya gané! ¡Mmm! ¡Ah la mierda! ¡No haces! ¡No haces! ¡No haces! ¡Ale tiempo no me haría hacer eso! ¡Mirad aquí! ¡Están trackeando los ojizos! ¡No haces! ¡No haces! ¡No haces! ¡No haces! ¡No haces! ¡Ya todito! ¡Ya! ¡Dantequín todito! ¡Ja, ja, ja! ¡Mucho poder! ¡Mucho poder! ¡Uff! ¡No me quedo aquí! ¡No me quedo aquí! ¡No me quedo aquí! ¡Está listo aquí! ¡Papá! ¡No te buscó técnico! ¡Mucho poder! ¡Mucho poder! ¡Mucho poder! ¡No se le sabe! ¡No se le sabe! ¡Ehe! Se le quedó, se le quedó Se le quedó, se le quedó ¿Quién? Cris Esa, ma F*** Oiga, lo no hables así y dale un puto de vista todo Su causa de Dante, le llamaron 3 a la mañana para encontrar tu problema Mala m***a No me dejaba Mi hermano no le baja, ¿qué hago Dante? Mi hermano no le viene, ¿qué hago Dante? Mi hermano no le viene, ¿qué hago Dante? ¿A qué hablaba? ¿No te consejaba? ¿Me hablaba? ¿Me hablaba así o no? Mi consejero espiritual era ¿Qué hago Dante? Me hablaba ¿A ti también no fue? ¿A ti también te llamaba alguna vez? No, yo no me llamaba, yo no tenía tantos hombres como tú Hasta que si lo... Casi una vez, Daniel casi lo chanca, ¿no? Ah sí, pero hoy fue a su casa, ¿no? ¿Daniel? No, Cris, fue a su casa de Daniel, joder Y Daniel casi le saca su m***a ¿Qué le manda ahí a su casa cuando... ¿Este cuchero? Claro, Daniel Bien Ahí era, se te fue Ya, ¿cuánto? Todo Lalo, todo Lalo No se vaya Todo Lalo, todo Lalo No se vaya No se vaya No se vaya A la m***a Ay, que lindo Pendequismo 80 años de experiencia Vamos a perder con eso 80 años de experiencia y una vez casado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se te paga con una maceta? Un juguito Vamos Un juguito Un juguito Un juguito de poder Pero otra te agrada Ahora VAI le va a sacar un juguito Para mí ¿ MCJUARTTO?! ¿Qué es eso? Yo te vas a sacarle jugar No, no, no estas se ha aventado otra vez, nomás de quita bueno, ninguno va a saber eso ahhh, suban chévere va a ser un gano, yo te lo gano esta bien, esta bien, esta mentiroso esta bien, esta bien esta bien, esta bien no pique jajajajaja ahora fue ella ah la mierda es Golden Bay jajaja tenemos que jugar así por antes como que fue sin goles? si, sin goles sin goles esperte que el 6 entonces huele mejor esta siempre muy pronto se preocupa ¡Oh! ¡Pulicionero! ¡Choca! Viene la de aquí, viene la de aquí ¡Viene la de aquí! ¡Viene la de aquí! ¿Tú que te llegas a crisis de la banda? ¿Dónde vas a ir al local? ¿Qué vas a recomendar? Te vas a quedar, no, niña Te vas a quedar, no. ¡No lo sabes, no juegas! ¡No lo hacía chompe! ¡Ese no está malo! ¡Tapá va a estar un poco! Cuando se fuera a jugar y no te vayas a jugar, pero no te vayas a jugar. A ti te jugaba, pero... La tía es, vale, dices. Esa es la... ...la con Zambao, Pais. Está bien, Rafa. Esa fue hicieron que desconcentra aún. La tía es tiroso. Todo pretexto. No, dice que tiene miedo a la tía. No, 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 no. Jaja, dice que... Bien. Ya se fue bien. ¿Ya la tía? ¡Claro! ¡Ah, Riqui! Si no te engañes, que no te engañes, pues... Y te faltan tus charingas de aquí. ¡No! Debe ser la de Jesus, ¿sabes? Y copiame la tía. ¿sabes? Sí, me too, un buen. ¡Ay! No te arrepiaba. No te arrepiaba. Alcanzó la justo, para... ... para... Para dar... ¡Ay! ¡Ay, su madre! Si, ya me lo hicieron, ¿está? ¡Ay, su madre! No, va, aca, eres... No, va, aca, eres. No, va, aca, eres. Avan, tranqui. Si, ya no lo hicieron, estaba.